Un hombre, identificado como Leonidas Delgado Jiménez, de 30 años de edad, falleció a la mañana del sábado anterior luego recibir al menos un impacto de bala en el tórax. El hecho se produjo en el kilómetro 12 de Golfito, poco antes de las 6 de la mañana. Al parecer, el fallecido dormía en el corredor de la vivienda de su madre cuando llegó un sujeto. Al parecer a bordo de una motocicleta se baja y le dispara, para de inmediato darse a la fuga. Aún con vida, fue trasladado en un vehículo particular al hospital de Golfito, el Manuel Mora Valverde, donde ingresó ya fallecido. Agentes judiciales destacados en la zona realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Por el modo de operarse, presume ajustes de cuentas. Sin embargo, el caso está en investigación para determinar con exactitud lo sucedido y dar con el paradero del presunto autor de estos hechos.